Música Cordial saludo amigos televidentes Esto es libros y lecturas al alcance de todos Hoy queremos compartir con ustedes Lo que ha sido la ejecución de este programa en nuestro municipio Los logros obtenidos y alcanzados Yo soy Mariana Garcés Y saludo a mi compañera Sara Hernández Gracias Mariana Cordial saludo para ti y para todos nuestros televidentes Como lo decía mi compañera Hoy queremos mostrar y compartir con ustedes Lo que es este programa en Guatapé y el impacto generado Bienvenidos La biblioteca pública Jorge Alberto Restrepo Trillos del municipio de Guatapé Buscando generar hábitos de lectura y mejorar la calidad de vida de los guatapenses Continuó con la ejecución del programa Libros y lecturas al alcance de todos En esta ocasión segunda fase Gracias al Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural En convenio con el municipio de Guatapé Este proyecto tuvo una duración de ocho meses A continuación los invitamos a conocer cuáles son nuestros programas Lectores en pañales Estrategia de promoción de lectura Enfocada en los recién nacidos y sus madres Fundamentalmente la motivación a emprender un proceso de formación de los lectores con sus hijos desde los primeros meses de vida En este programa se logró atender 72 personas Consiste en que el hospital nos pasa una información de los bebés nacidos durante el mes Esta información la recopilamos y vamos a visitar las madres que tuvieron los bebés durante los últimos tres o cuatro meses Se les lleva el material para que compartan la lectura con el bebé y los incentiven en el hábito de la lectura Desde que se inició la segunda fase del proyecto se han atendido 16 madres lactantes Las cuales se les entrega una bolsita como pueden observar con el logo de lectores en pañales Donde viene un libro, una revista y una cartita de bienvenida para el bebé A los 15 días siguientes se viene a recoger el material que consiste en que las madres solamente nos entregan El libro y la revista y para ellas se les deja la bolsita y la carta de bienvenida Me parece muy importante porque con este programa despertamos mucho interés en la lectura en los niños a temprana edad Se desarrolla también la creatividad en ellos y el interés por explorar el mundo de las letras Ya que esto nos permite establecer unos vínculos más estrechos con nuestros hijos Y son cosas que hacen parte de un beneficio que está recibiendo el municipio Y no lo dejemos pues como acabar el proyecto porque entre más participemos Más vamos a contar pues como con programas tan importantes como este Leyendo en familia Esta es una actividad de animación a la lectura dirigida a los niños entre 1 y 2 años de edad y sus padres Que busca generar un contacto directo con los niños y los libros E incentivar a los padres para que le fomenten a sus hijos la lectura desde muy pequeños Con este programa se logró atender a 315 personas Leyendo en familia se realiza todos los jueves a las 4 de la tarde Mediante la lectura de cuentos en voz alta También el acercamiento al mágico mundo de la lectura Cuentos infantiles, canciones infantiles Y la manera en que los padres o las madres que vienen con los niños puedan leerles a sus hijos en ese momento Además contamos con la dotación de la sala de lectura en familia o en Comienzo Antioquia Lo que permite que las sesiones sean mucho más dinámicas Y de esta manera nos unimos a la campaña de apégate a la lectura en voz alta Con el fin de promocionar que sean mínimo 15 minutos de lectura Que los padres le incentiven a sus hijos o le dediquen a sus hijos en las casas Y también a la estrategia nacional de cero a siempre El programa me ha parecido excelente Ya que los niños pueden interactuar directamente con los libros Están en un espacio donde comparten con otros niños Además de eso pues los videos que ponen sirven para la motricidad de ellos Para que ellos empiecen a soltar La experiencia es maravillosa El proceso de incentivar a los niños desde tan pequeños a la lectura Les ayuda pues como en mi concepto a acrecentar esa imaginación A que tengan diferentes perspectivas desde lo que comparten con los otros amiguitos Todas las actividades que hacen son muy especiales Todas son enfocadas a los niños tan pequeños Y los motivan mucho a participar Ya que como padres de familia les le damos también en la casa Jardín de pequeños lectores Es una actividad de promoción a la lectura orientada a los niños entre los 2 y 5 años Del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres Y diferentes grupos de Coredi quienes asisten con sus madres Al día de hoy se atendieron 639 niños y padres de familia Contamos con la participación de los grupos urbanos de Coredi Los grupos de estimulación temprano Y también con los niños del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres Las sesiones se realizaban mensuales o quincenales dependiendo de los grupos En el caso de los niños del CDI asistían con sus docentes Mientras que los demás grupos tanto Coredi como estimulación temprana Asistían con sus madres Las sesiones se realizaban a través de la lectura de cuentos en voz alta Juegos didácticos También canciones y videos infantiles Todo esto con el fin que los niños interactuarán con los libros Con los demás asistentes Y de esta manera propiciar en ellos espacios que permitan el desarrollo de sus habilidades sociales Y además que se sientan partícipes en una comunidad Pues en un espacio como es una biblioteca Me parece pues muy bueno porque uno comparte en familia En muchos ambientes familiares Siempre está la lectura presente En las horas de la noche le leemos muchos cuentos para que ellos se incentiven mucho Cuando estamos comparten mucho ellos Se sienten en un ámbito diferente Ellos comparten con sus compañeros Están muy bien Y se sienten muy felices ellos Es un programa muy bueno porque los niños aprenden tantas cosas Aprenden a leer desde pequeños Aprenden a socializar en forma de un entorno diferente a la casa, a una escuela Aprenden a que leer es algo tan divertido La hora del cuento Con la cual busca despertar tempranamente el interés en los libros En niños entre 6 y 12 años Favoreciendo el desarrollo del lenguaje oral y escrito Estimulando su creatividad e imaginación Durante estos 8 meses Se lograron atender a 565 habitantes La hora del cuento es una actividad tradicional Que se realiza en la biblioteca Y se va a realizar pues todos los viernes a las 3 y media de la tarde En la sala infantil de la biblioteca pública Vemos que el promocionar la lectura O los niños que asisten a este tipo de actividades Después les puede ir mejor en el rendimiento académico La ortografía Las habilidades sociales que permite el desarrollo de la lectura Después de la lectura del cuento Siempre se hace una actividad En algunos casos una manualidad Relacionada de pronto con la celebración Que se esté llevando a cabo en ese mes O en ese fin de semana O también se hacen actividades de pintar Pues colorear O diferentes actividades que permitan Que los niños le cojan amor a la lectura y la escritura Leyendo con los abuelos Es una tertulia literaria efectuada en el Centro de Bienestar del Anciano Que pretende generar encuentros intergeneracionales Y promover la lectura mediante el uso de la voz Los gestos y la expresión corporal Con el fin de ofrecer la lectura Como una alternativa de entretenimiento De integración social entre las personas Que habitan este lugar Y además la relación entre las diferentes expresiones culturales De esta manera También reconociendo en los abuelos Lo valioso que son ellos para la historia De un municipio y de una región Debido a que ellos se convierten en un patrimonio cultural Porque son ellos los que tienen en su historia O en su memoria Todos esos acontecimientos Experiencias y anécdotas Que han vivido Los abuelos del Centro de Bienestar del Anciano Se benefician Debido a que se convierte en un espacio Para ellos interactuar entre ellos mismos Para ellos compartir esas anécdotas Historias y experiencias De los años a que han vivido Además para compartir todas esas transformaciones Que se han presentado en el municipio En diferentes ámbitos Como económico, político, social Además de infraestructura En algunas ocasiones También les hemos relacionado Con los juegos tradicionales Los mitos y leyendas Entonces siempre tratamos Que sean temas o temáticas a desarrollar Que en los cuales ellos puedan compartir Y ellos tengan pues historias Para compartir entre ellos mismos Al son del pedaleo Programa que logra acercar A la biblioteca y la lectura A comerciantes de la comunidad Mediante el préstamo de libros Que son llevados hasta cada establecimiento 129 de los comerciantes Durante estos 8 meses Hicieron uso de este programa Consiste en visitar Los diferentes establecimientos comerciales Hacer un perfil de usuarios Para conocer sus preferencias literarias Y posteriormente Se les lleva en calidad de préstamo El material solicitado Se les informa que en 15 días hábiles Se les recogerá el mismo Con este programa Se pretende el acercamiento De este tipo de población A los diferentes programas Que tiene la biblioteca Me parece maravilloso Me parece que es un sistema muy bueno Porque con el trajinar de los días Nosotros no tenemos el tiempo Ni la disposición de acercarnos a la biblioteca Entonces me parece buenísimo Y además porque siempre están presentes Y pendientes de si leímos Y ya terminamos Los libros no se quedan en un escritorio Y me parece una estrategia buenísima Libros a la carta Es un programa diseñado Para los hoteles del municipio de Guatapé Donde a través de una carta Se prestan y se ofrecen libros A los turistas hospedados En diferentes hoteles Gracias a este programa 350 huéspedes Utilizaron e hicieron uso De estos libros Es un programa que consiste En la entrega de material bibliográfico Pues en calidad de préstamo A los hoteles Se hace una revisión Del material bibliográfico Se les entrega unas cartas de lectura Las cuales se ubican En cada una de las habitaciones De los hoteles Así cuando el turista Pues llegue a hospedarse Y de pronto en una noche desvelo O quiera leer alguna obra corta La solicita en recepción Y pues allá se lo proporcionarán Este es uno de los programas Que tiene la biblioteca Todos pues como con el ánimo De motivar Incentivar Al hábito de la lectura Y es apoyado Por el programa nacional De concertación cultural Quien pues desde el año pasado Nos viene apoyando Con este tipo de proyectos Y de propuestas innovadoras Tejiendo letras Son espacios de encuentro Conversación Y elaboración De algunos elementos manuales Desde la promoción De la lectura Y el arte Como ejes transversales Y de articulación En este programa Se atendieron A 151 amas de casa Este es un taller Que consiste En brindarle A las amas de casa A las madres Cabeza de familia Y en especial También a las personas Víctimas del conflicto En un espacio ameno Para ocupar su tiempo libre Entonces se les dan Oportunidades Para trabajar En distintos talleres De manualidades Este curso Me pareció muy importante Ya que hemos aprendido Unas manualidades Muy bonitas Desde el año pasado Yo estoy asistiendo A ellos Y me parece Que es súper importante Este programa Que tiene la biblioteca Que lo han incrementado Hace unos años Me ha parecido Que cada uno De nosotras Como mujeres Debemos aprovecharlo Que nosotros Como amas de casa Aprovechar el ratico Esta tarde Para hacer Estas manualidades Tan hermosas Que nos están enseñando Cuantas de nosotras Nos quedamos en la casa Sin nada que hacer Mientras que acá Podemos aprovechar Este programa Que están haciendo Y estas manualidades Tan bonitas Miren que nos sirve Para un regalo Para arreglarle El cuarto a nuestros hijos Para decorar Nuestra cocina Aprovechamos al máximo El tiempo Y creo que Esto es muy importante Caja Mágica Es el programa De emisión semanal Por el canal local De televisión Corpagua TV Con el cual Se busca la interacción Con los televidentes Caja Mágica Es un programa De promoción de lectura De la biblioteca Pública municipal Jorge Alberto Restrepo Trillos Este programa Cuenta con diversas Y entretenidas secciones Como el autor Y el cuento De la semana Manualidades Reglas ortográficas Recetas Y recomendado literario Este programa Se transmite Los días jueves A las 5 de la tarde Con retransmisión Los días viernes Y sábado Además Es un programa Que se sube A Youtube Y se comparte En todas las redes sociales Este programa Tiene una gran acogida En la comunidad Por su variedad Y contenido 1, 2, 3 Léeme otra vez Este es un programa De lectura De emisión semanal A través De la emisora local Peñón de Guatape Cultural Con diferentes temáticas Y secciones Muy divertidas Para todos Este es un programa Similar al de Caja Mágica Que se transmite Todos los jueves A partir de las 4 de la tarde Por la emisora Peñón de Guatape Cultural Tiene diferentes secciones Muy divertidas Que lo que quieren Es inculcar en la gente El amor por la lectura Talleres veredales Espacios creados Y dirigidos A las diferentes veredas Estos talleres Contarán con la participación De 122 habitantes rurales Consiste en visitar Los centros educativos rurales Se realiza Lectura del cuento En voz alta Una manualidad Y una actividad Lúdica Relacionada con el cuento La actividad Cuenta con el apoyo De los docentes De cada una De las instituciones A mi me pareció Muy bien el cuento Porque muestra Todas las actividades Que podemos jugar Con los amiguitos Y que nos podemos divertir Es una actividad Muy buena Ya que Despierta la creatividad En ellos En las manualidades Es otra actividad Más Para complementar Pues como el trabajo Que llevan En la escuela En la institución Talleres vacacionales Espacios creados Y dirigidos A la comunidad infantil Durante la temporada De vacaciones Donde se contó Con la participación De 81 niños Cada taller Consistía En una lectura De un cuento En voz alta Y una manualidad En ambos talleres Se utilizaron Materiales reciclables Estos talleres Permiten a los niños Aprovechar el tiempo libre Que interactúen Con otros niños Y permiten Que desarrollen Sus destrezas Y habilidades Talleres de lectura Para personas Con capacidades diferentes Espacios dirigidos A esta comunidad Donde se contó Con la participación De 85 personas Y es muy bello Poder unir Niños, jóvenes Adultos Que tienen Unas situaciones Difíciles Que vienen A divertirse Leemos Hacemos actividades Para que ellos Puedan desarrollar Algunas capacidades Mentales Muy quietas Porque nadie Se las motiva Entonces poder Realizar eso Es despertar Un mundo Que desde hace rato Ellos tienen Pero que nadie Propicia Para que se desarrolle Con ellos Hay que jugar mucho Por eso hay que Contarles cuentos Hay que moverlos Hay que motivarlos Para que brinquen Para que golpeen La mano Para que corran Y eso les da A ellos la seguridad Que están Integrados En la comunidad Muy variados Muy buena metodología Y llega como a todo Las discapacidades Existentes En Los asistentes Ver que Que las personas Que se dicen Con discapacidad Tienen muchas Capacidades Por eso nosotros Hemos denominado Personas con capacidades Especiales Porque Realmente Somos capaces De muchas cosas Que mucha gente Cree que No tenemos Esa capacidad Pero hoy La hemos demostrado Que si somos capaces Talleres de formación Pedagógica Talleres dirigidos A los docentes De la institución Educativa Nuestra señora Del Pilar En estos talleres Participaron 26 docentes Un día Antes de carnaval La profesora Dijo en clase El cielo Se oscurece Poniendo un robo En su azul Llegando al atardecer Tan rápido Como la luz Básicamente Lo que se hizo Con ellos Fue un proceso De construcción De escritura creativa Donde ellos Se pensaran A sí mismos Y desde sus áreas Como fortalecer Esos procesos educativos A través de Asuntos muy sencillos Lectura de cuentos Ejercicios de escritura Creativa Compartir y socializar Esas experiencias Y como A través de Asuntos muy mínimos Desde la animación Y promoción A la lectura Ellos pueden Formar Y potencializar Esas habilidades En el aula A nosotros Como maestros A veces nos interesa Conseguir nuevas estrategias Nuevas metodologías A la hora de enseñanza Porque en ocasiones Uno siente Que se le agotan Las estrategias Tener como fuente La lectura Para la educación Es un Pues mejor dicho Es un medio Supremamente importante Porque la lectura Le hace que uno Se transmita A otros tiempos A otros espacios Cada palabra Tiene una imagen Entonces los niños Pueden soñar Pueden imaginar Pueden recurrir También ellos A la creatividad Aprendí que Con cualquier palabra Podemos escribir Un texto Podemos ir más allá De lo que nos están Planteando Podemos ser creativos Y recursivos A la hora de enseñar Talleres de formación Para agentes educativos Talleres dirigidos A los docentes Del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres En este taller Participaron 79 personas Temas como Desde la economía Los aportes Que ha hecho Para comprender Por qué es importante La primera infancia Cierto Cómo se debe De estimular En estos primeros años Para lograr Un ahorro En la inversión A futuro Porque es importante Ese desarrollo Iniciar A nivel De su cerebro Y luego Cómo estimular Adecuadamente Los primeros meses Los primeros años Con herramientas De aprendizaje Muy concretas Ellos tendrán Un recorrido Por ambientes De aprendizaje Y donde podrán Diseñar también Estrategias Para implementarlas Directamente En su espacio Ya laboral La idea es que Las profes Tengan mayores herramientas Pedagógicas Y didácticas Para montar En sus aulas De clase Y dentro De las aulas Del CDI Ambientes Lúdicos Creativos Que permita Favorecer En los niños Todo ese pensamiento Creativo Esa imaginación Esa innovación Esa capacidad De asombro Para construir Sus propias hipótesis Que les permita Construir su mundo ¿Cierto? No es la profe La que viene A imponer un saber Sino que son los niños Que los empiezan a construir A partir de los elementos Y las herramientas Que las profes Acompañan Que ellos construyan Nos retroalimenta En lo que es La estrategia Cómo podemos llegar A los niños A las madres Sin que los encuentros Sean monótonos ¿Ya? Y sin que Todas las estrategias Que nosotros día a día Le vamos llevando A los niños Y las actividades Sean con diferentes implementos No simplemente El FOM Y la cartulina Sino que también Podemos tener A nuestro alrededor Varios materiales reciclables Que también le podemos dar Mucha utilidad Para las actividades Desarrolladas con los niños Lectura al parque Actividad realizada En el punto de lectura Ubicada en el parque principal Durante estos ocho meses Participaron 479 personas Este se realiza En el PPP Paradero para libros Para parques Dirigido a niños Entre 5 y 12 años En este hacemos Una lectura De un cuento Lo analizamos Y sacamos Una conclusión Que le pueda servir A los niños En sus vidas Luego Hacemos una manualidad Inherente Al cuento Que se les leyó Para la ejecución De todos estos programas Durante el año 2014 Se contrataron Los servicios de Gloria del Piral Londoño Miriam Martínez Arcila Lina Marcela Rincón Marín Carlos Espinosa Rivera Corpagua TV Confenalco Antioquia Y la Asociación Comité Ético-Cultural Bajo la coordinación De Marta Nuri Cardona García En este proyecto El Ministerio de Cultura Aportó 38 millones Y el municipio de Guatapé 10 millones Gracias a este proyecto Se atendieron 3.652 habitantes Entre niños Adolescentes Jóvenes Adultos Y adultos mayores Se da esta la oportunidad Para agradecer A todas las personas Que participaron De los diferentes programas De la segunda fase Del proyecto Libros y lecturas Al alcance de todos Yo soy Sara Hernández Parra Y agradezco a todos ustedes Por permitirnos llegar Hasta sus hogares Y también agradezco A Mariana Garcés Que nos acompañó El día de hoy Así es Sara Muchas gracias a ti Y a todos los televidentes Por acompañarnos El día de hoy Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!